Ya no sé de ti Creo que pa' siempre te perdí Mi corazón entero te di Yo sí te quería pa' mí Pero nunca volviste Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías ¿Dónde quedaron esos tibas? Que de mí estaba en chula Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Pa' recordar cómo me besabas Quisiera tocarte pero no estás No me estrope, no sirve Tu recuerdo me persigue Fumando y aquí ando Aquella noche en el autocine El sol se acuesta Pero tú no a mi lado El problema no es que falles Es que yo te he perdonado Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías ¿Dónde quedaron esos días? Que de mí estaba en chula Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Ya lo entendí, entendí que no eres pa' mí, pa' mí No me prefieres, ya no sé quién eres Conmigo cambiaste cuando estaba envuelto Haciéndome pensar que todo era perfecto Yo pendiente de hacerte feliz Yo pendiente de hacerte feliz con mis defectos Tú no vas a ver nada de mí Pa' ti estoy muerto Cosa guapa Cosa guapa I don't really need you You love me for something now Now I don't wanna see you anymore I don't wanna see you anymore I don't wanna see you anymore Ay, vámonos pa'l hotel Quiero hacerte un vale, baby Pide pu' darle reply Co'l trío me dijo gay Siempre duermo como un rey Y le cayeron tres La cama es un bufé Ok, ya me va a ver Haciendo chavos con cojones Streameando billones más altos que los aviones, yeah Cansada de que me menciones La radio con mis canciones Ahora rompo corazones, yeah Let me tell you something I don't really need you You left me for something new Now I don't wanna see you anymore 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 I don't wanna see you anymore